¡Listo! Ya. Este, al principio. Hola, hola. Soy la nena, la nena para ustedes. Hoy es el día esperado por mí y por la familia. Hoy, 15 de enero, me van a inyectar lo de la vacuna COVID-19. Acompáñenme, por favor. También tengo que comentarles que en Venezuela, hoy, 15 de enero, estamos celebrando el Día del Educador. Esa es una fecha sumamente importante para mí, puesto que soy educadora, soy maestra. Es una condición que no se pierde con la jubilación. Eso va por dentro de uno. Es una, más que un título, más que una profesión, es una vocación. Y fascinada con esta profesión y esta vocación. Que fue toda mi vida y sigue siendo. Entonces, felicitaciones a todos los educadores en Venezuela. Pero coincide mi vacunación con esta fecha. Y mi esposo me estaba diciendo esta mañana, pues vas a ser la primera maestra, el primer docente de Venezuela en ser vacunada. Pues, ojalá que sea así. La primera mujer docente que va a ser vacunada venezolana. Son las 11 de la mañana. Estoy lista desde las 8 tempranías. Debo confesar que hay cierta ansiedad para saber cómo va a reaccionar mi cuerpo. En general les puedo decir que estoy tranquila. Siempre confiando en la mano del Señor que me protege. He leído, me he empapado en, buscando información. Cuáles son los efectos que me pueden ocasionar esta vacuna. Alergia, reacciones que suceden después de la vacuna. Hay un médico que se murió aquí en Estados Unidos porque luego de ser vacunados, salieron a salir morados. Y a los pocos días, falleció. Pero esto no es el común denominador. El común denominador que he investigado es que salimos bien. ¿Por qué va a ser así? Salimos bien, estamos protegidos en un 95%. Quiere decir que yo no puedo dejar mi protección. Mi protección de la máscara y el distanciamiento. Ayer fue gratificante para mí porque me conseguí una señora. Y que da la casualidad que me dice que ella en la mañana había sido vacunada. Entonces le pregunto, ¿y qué síntomas sientes? No, absolutamente nada. A la una es la cita. Contenta por un lado porque voy a adquirir una protección. Y a la expectativa, por favor continúen conmigo. Allá, atrás de mí está el centro comercial Oviedo Mall. Es el lugar donde me van a vacunar. Para allá van, ya es la hora. Bueno, estamos aquí entrando próximamente para mi vacuna que me corresponde ahorita ya muy pronto. Pero veo a dos que ya lo vacunaron. ¿Cuál fue su experiencia, por favor? Bueno, yo agradezco a Dios porque Él está sobre todas las cosas. Él dejó la ciencia para beneficio de la humanidad. Y yo acabo de dar testimonio porque yo tenía un problema cardíaco con insuficiencia respiratoria. Y hace dos semanas salió todo normal. Hasta el próximo año y por eso yo dije, Señor, tú estás al control. Exacto. Ya me vacunaron. En el momento que lo anotan a uno para pasar, le dan un instructivo informativo. Allí dice los efectos secundarios que pueden aparecer y los grados. Hay unos que si no desaparecen a los cinco días, como por ejemplo, dolor muscular, muchos sueños, que no pueden durar más de una semana. Pero si vienen casos hemorragicos o cualquier cosa, sí hay que llamar de inmediato a un código que aparece aquí o al 911. Pero la mayoría de las personas que se observan, todo mundo salió feliz, tranquilo, a hacer la cola para nuevamente agarrar la fecha de la segunda dosis que me corresponde el 5 de febrero. Espero con el favor de Dios que esta semana pase rapidito, que es la semana más difícil y todo bien.